La Policía Nacional de Subachoque 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 Dicen que es una de las más modernas Sin embargo aquí en Subachoque Hay completa tranquilidad La inseguridad no hay mucha, ¿no? No, sí, nosotros hemos podido mantener Un municipio más o menos sano en parte Pero últimamente se ha venido incrementando Ciertos delitos que nos están afectando Por eso pues creemos que con la entrega De esta estación a la policía Va a llegar más pie de fuerza Y más vehículos para que la policía Pueda hacer mejor su trabajo Bueno, es una inversión para todos Nuestros habitantes del municipio de Subachoque La Policía Nacional más o menos Fue una inversión de más de 1.800 millones de pesos Esto fue con recursos del Ministerio del Interior La Policía Nacional de Subachoque Del Departamento a nivel nacional Y también con el Ministerio del Interior Tres fuerzas grandes para poder tener Nuestra estación que usted puede conocer En el día de hoy Donde pueden permutar más o menos Más de 40 o 50 unidades En el municipio de Subachoque ¿Cuánto fue la inversión? 1.800 millones de pesos Bueno, en este momento Hay un nuevo sistema de seguridad Usted me hablaba extra micrófono hace un momento Sobre la implementación Además de estas cámaras de alta resolución Que están cubriendo casi todo el área urbana Y que se puede divisar hasta algunas veredas También tienen un sistema de radio Háblenos de esto Sí, nosotros en el esfuerzo Con el señor Alcalde de Seguridad Y Compromiso Social con el municipio Creamos en cada una de las veredas En todas las 17 veredas de nuestro municipio Todos los presidentes de Junta de Acción Comunal Tenemos estos radios de comunicación Conectados con la Policía Nacional Esto nos involucra también en seguridad Para todos, tanto en el casco urbano Como en el sector rural La idea es que vamos a crecer y llegar La meta de la Administración Municipal Es llegar a 600 radios de comunicación Con un programa que tiene la Administración Municipal No el radio se lo entregamos a cualquier persona Nosotros hacemos un estudio con la Policía Nacional Se hace un seguimiento Y verificamos con la Administración Municipal Desde la Secretaría de Gobierno Qué procedimiento se está llevando Y cómo se están llevando estos radios de comunicación Y nos sirve también de vigilancia Y todos alertas Y somos multiplicadores de la información En el momento de la parte Que existe algún delincuente en el municipio ¿Esto se ha visto que disminuye La delincuencia en el municipio? ¿Está más seguro hoy en el municipio de Subachoque? Claro que sí Esto nos ayuda a que las personas Incluso vendedores ambulantes Que llegan al municipio de Subachoque Que no está permitido Inmediatamente por el radio de comunicación Llaman a la policía Y la parte de monitoreo y vigilancia En este momento Y la policía que está de turno Le llega a esa persona inmediatamente En cuestión de segundos Para que esta persona informe Qué hace en el municipio Y inmediatamente desplazarla a otro sitio Donde no está permitido En el municipio de Subachoque Podríamos decir que este es Digamos, Subachoque es el municipio En Sabana de Occidente Con la mejor calidad de seguridad Y los proyectos que tiene en el futuro Para mejorar la calidad de vida De las personas Claro, don Rodrigo Si usted mira esta estación Es a futuro Y toda la parte que queremos nosotros Es que la Tanto los habitantes Como residentes Que llegan a nuestro municipio Se sientan con un municipio seguro Por eso nuestro programa Con el señor alcalde Seguridad y compromiso social Con Subachoque Es una construcción bastante bondadosa Y que fue pensada y proyectada A futuro La cual puede albergar fácilmente 50, 60 policías sin problema Lo más importante Tiene un sistema de circuito cerrado De última generación Usted se pudo dar cuenta En la visita que hizo Recorrió que son las instalaciones De las bondades que tiene la estación O sea, muy bien por la administración Muy bien por el ministerio Y muy bien por la policía ¿Cuánto se invirtió acá, coronel? Estamos hablando de un promedio De 1.900 millones 2.000 millones con la dotación Es única En su estilo En su modernismo En el país ¿Pedimos algo así para otros municipios? Como para Facatativá Para el distrito, coronel Yo pienso que es un modelo Y los modelos buenos Hay que copiarlos Entonces la invitación Es a que las administraciones De pronto hagan la visita Verifiquen Qué se hizo Cómo se hizo Y de pronto Tomar la decisión Con los consejos municipales Y apuntarle a la seguridad ¿Cómo está la seguridad Aquí en el municipio Subachoque, coronel? Está bien Se han hecho trabajos Muy fuertes Y es de todo el distrito O sea, no es específicamente Subachoque Sino que hemos trabajado De una manera integral Por todo el distrito Han habido buenas capturas El día de ayer Trabajando en cuanto a la seguridad Además de los cuadrantes Y la policía de vigilancia Ha disminuido La inseguridad Enfacetativa ¿Verdad, coronel? Yo creo que inicialmente Debemos darle las gracias Al trabajo articulado Que viene desarrollando La administración municipal Con la policía nacional Si hay coherencia Pertinencia Y trabajo articulado Créame que los resultados Se dan Y sí Si bien es cierto Recibimos un parque Automotor Motocicleta Específicamente Se pudo fortalecer La reacción Que está trabajando Enfacetativa Y en Cartagenita Porque la idea es Intervenir Tanto Facetativa Como Cartagenita Precisamente por eso Porque Se han hecho los análisis Y la problemática Se está generando Básicamente En Cartagenita Muy fuerte Es marcado Pero también Algunas zonas De Facetativa Y sí Tenemos ahí El acompañamiento De unos auxiliares Regulares Que están fortaleciendo Yo no diría Específicamente Facetativa Sino que vamos A trabajar Por el distrito O sea No hay que pensar Únicamente En Facetativa El distrito Como tal Facetativa Mosquera Funza Madrid Tienen problemáticas Muy marcadas Y toca también Acompañarlos Únicamente Bienvenido Bienvenido Te va a cantar De la Unión Tienen La terapia Y Muchas gracias Gracias. Gracias.